El canciller Diego Pari informó que el gobierno trabaja en un plan de retorno de ciudadanos bolivianos que residen en Argentina y en otros países y que busca dar buenas condiciones y estabilidad. Se tiene un plan de retorno con diferentes mecanismos de apoyo desde la Aduana Nacional de Bolivia y con ayuda en el ingreso de bienes, pero se tiene que afinar este tema e implementar elementos mucho más ágiles y brindar condiciones para que los bolivianos a su retorno puedan tener estabilidad. Explicó, señaló que existe información sobre importantes datos de retorno de ciudadanos bolivianos de Argentina, como sucedió en el caso de España y otros países. Argentina y Brasil son los países de destino que concentran el 52,0% de los emigrantes bolivianos, de acuerdo a los resultados publicados en el Censo Nacional de la Gestión 2012, según informó el Instituto Nacional de Estadística. Los datos oficiales señalan que España concentra el 23,8% de los bolivianos que dejaron el país. Asimismo, el informe revela que Cochabamba es el segundo departamento que más migrantes tiene, ya que alcanza el 23,2%, superado por Santa Cruz, que representa el 22,7%, mientras que La Paz genera el 27,5%. Las crisis económicas de Brasil y Argentina, la inseguridad y una percepción positiva de la economía boliviana, son los motivos para emprender la repatriación voluntaria. La mayoría de estos trabajadores se dedicaban al rubro texil de Brasil y Argentina, por lo que adquirieron conocimientos técnicos valiosos para el desarrollo de la economía boliviana. Luego de la paraguaya, la boliviana es la colectividad más grande en Argentina. En la gestión 2010, habían 345 mil habitantes nacidos en Bolivia viviendo en el territorio argentino, según el Censo Nacional del vecino país. En esa línea, la Organización Internacional para las Migraciones, en coordinación con el gobierno de Bolivia, ayudan a los migrantes bolivianos a retornar al país de forma voluntaria, gracias a un plan que otorga recursos económicos y pasajes a los elegidos. Los migrantes que vuelven radicales...